En esta jornada, a TURC como gremio nos invitó a participar para dar a conocer los marcos institucionales y los dispositivos institucionales con los cuales estamos contando en estos momentos para la defensa de los derechos de la mujer, lo cual es muy importante porque es una instancia de fuerte formación en la medida en que desde ese conocimiento del derecho se puede estar haciendo uso de los mismos. ¿Cuáles son esos derechos que se van a plantear y que usted va a exponer aquí que no se hacen uso? No es que no se hacen uso, es el propio desconocimiento que hay de la normativa y del sentido de la normativa, dificulta realmente la vivencia plena del derecho material, del derecho que tenemos que estar viviendo en nuestro día a día. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, hay una instancia en relación a las mujeres desde convenciones internacionales que fueron producto de muchas luchas, de muchos años de lucha, en donde se explica la protección integral de las mujeres y sus plenos derechos a una vida sana, a una vida plena. En este sentido, se establecen una serie de principios y de líneas generales de actuación en este sentido. Estos derechos muchas veces no son plenamente conocidos por el sujeto de derecho, por aqué que lo tiene que ejercer y lo tiene que vivir plenamente. En este caso, frente a determinadas situaciones que están contempladas como situaciones de violencia de género y o discriminación por género, estos derechos todavía no están plenamente conocidos. Entonces, esta es una fuerte instancia de formación en este sentido. ¿Y cuál es la situación actual de la aplicación del dispositivo que existe en nuestra universidad? Actualmente está en vigencia ese dispositivo, se está aplicando plenamente en distintos casos y bueno, estamos en pleno proceso de articulación y de formación en ese sentido. ¡Gracias!